gente de todos, alta noticias, así comenzamos la jornada, en esta semana de inicio lectivo veinte veintiuno, se están comenzando a aplicar el sube y baja, el ascenso y descenso de los pasajeros, de los alumnos, a los distintos establecimientos, ustedes están viendo como han hecho la amargación, hablando de que ya vamos a hablar, estamos acá en lo que es Ameguino y subiría, este es el establecimiento educativo general José de San Martín, número cuatro mil trescientos dieciocho, ahí estamos viendo de cómo están realizando en este momento, está de acuerdo o no está de acuerdo, se están cumpliendo en algunos establecimientos o no, ahí seguimos mostrando de cómo están llegando los chicos, ya vamos a hablar con el licenciado Nerón para que nos digan sobre, para que nos brinda más información sobre lo que está pasando sobre el sube y baja, ya nos va a explicar esta nueva modalidad, ya nos va a explicar lo que, cómo se tiene que hacer, cómo lo han implementado, cómo lo han mejorado, mientras vemos que las personas también se acercan a preguntarle sobre lo que las licencias de conducir, ya vamos a hablar con el licenciado Nerón y él lo va a explicar, primero le vamos a preguntar sobre este nuevo sistema o sobre esta nueva mejora del sube y baja en los establecimientos educativos y después también vamos a preguntarles de cómo están con el asunto de las licencias de conducir, que a muchos les preocupa, ahí estamos viendo cómo están trabajando en este momento, esta es la escuela, bueno, licenciado, buen día, bueno, estamos para todos Altas Noticias, estamos con el licenciado Nerón, que él es de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, para que nos explique esta mejora en el sistema ahora llamado sube y baja. Así es, o sea, es un programa que se implementó a partir de este año, o sea, el año pasado se puso en práctica, pero debido a la pandemia no se pudo aplicar, ahora lo estamos aplicando y esto es por orden de la Intendenta para brindarle mayor seguridad vial, o sea, a los niños que asistan a la escuela. Entonces va a ver que funciona en esta escuela San Martín, en la escuela Güeme y el Colegio de Jesús por Avenida Belgrano, en el Colegio de Jesús por la calle Güeme, en el Colegio Santa Teresa, en la calle Santiago del Estero y en el María Auxiliadora en la Avenida Belgrano y también en la escuela Sarmiento de calle Alvarado. Hemos tenido en cuenta que hay ciertas arterias que pasan a la ciclovía, entonces en esas arterias ponemos gente que colabore y además le decimos a los ciclistas que pasen con la bicicleta a la mano, o sea, hay que aprender a convivir en el espacio público entre los ciclistas y los peatones. Entonces, como esas son zonas que hay colegio, tienen que bajarse de la bicicleta y tienen que pasar con la bicicleta a la mano. Ayer, por ejemplo, hemos visto, no sé si se llama la irregularidad, en Alvarado, cerca de lo que es la Plaza Alvarado, a media cuadra sobre Alvarado, donde pasa la ciclovía, donde los padres dejaban el vehículo con baliza y, bueno, la mala costumbre, ¿no?, de los salteños hacerle ingresar hasta el aula, hasta el banco y después de 15 o 20 minutos volver nuevamente. Más allá de que el sistema este sube y baja, ¿cuánto tiempo tiene que estar el vehículo estacionado? No, el tiempo que tendría que estar el vehículo estacionado, o sea, cuando está el sube y baja, es para que el niño descienda del auto y entre a la escuela. Entonces están las autoridades del colegio y los agentes de nosotros y los de emergencia para ayudar y ver que no tenga ningún peligro el chico y puede ingresar al colegio tranquilamente. Lo que pasa es que a mí me pasó ver ahí en la avenida Belgrano, en el colegio, en la escuela Güemes, se quedan parados los padres para ver que los chicos efectivamente ingresen al colegio y por ahí son los chicos, los más chicos y los de primer grado. Yo los entiendo, ¿viste?, porque por ahí tienen miedo de los chicos y todas estas cosas, pero bueno, tenemos que colaborar entre todos y tratar de hacer lo más ágil posible. ¿Esto está siendo implementado en todos los establecimientos educativos? No, 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 no. Por ahora se está implementando en cuatro, en cinco establecimientos educativos y en forma paulautina, a medida que tengamos más gente, lo iremos incorporando a otros colegios. ¿Cuánto de demora tiene que tener el vehículo afuera de un establecimiento? No, o sea, en estos casos es que se baje el chico, ingrese al colegio y arranca. Y después en otros casos que se complica sería en el tema cuando lo venía a buscar al chico. Entonces tenés que estacionar una cuadra antes, ver la hora más o menos, que vos ya sabés a qué hora sale, y ahí si te acercás, entonces sube el chico y seguí. Con eso evitamos los embotellamientos de tránsito. Embotellamiento también que se ve en la zona del colegio San Alfonso, ¿no?, donde muchas veces también hasta dejan los vehículos doble fila. Y es una mala costumbre dejar baliza y a la vez erte. ¿Eso qué significa? Claro, o sea, específicamente en San Alfonso, ahora si vos te llegas a la tarde, está mucho más ordenado. Entonces es porque va el 50% de la matrícula. Eso ayudó bastante. No es como otros años, es el caos que había ahí. Pero eso ayudó bastante. Y después, ¿cuál era la otra pregunta que me hiciste? ¿Qué es lo que significa la baliza? Dice, porque hay algunos que dicen, pero está con baliza. No, 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 eso. Creen que la baliza, o sea, es un derecho que le da que vos te frenés en donde quieras y ponés la baliza. No es así. La baliza es para un caso de emergencia nada más. Pero acá la gente está acostumbrada a poner la baliza y cree que tiene el derecho de estacionarse a donde puso la baliza. Y no es así. Eso es para un caso de emergencia que vos tengás. Entonces ahí tenés que prender la baliza. Bueno, licenciado, cambiando de tema, ¿cómo están con el asunto de la licencia de conducir? Y bueno, con el tema de la licencia de conducir, o sea, seguimos con la cantidad de turnos que teníamos, que son 200 por día para el centro, 100 para Libertad y 100 para la calle Santa Fe. Lo que se tiene que volver a habilitar ahora, a fines de marzo, es de nuevo la turnera para los turnos que vayan a hacer de abril. Pero yo te cuento, o sea, le digo a la ciudadanía que se acerque a tránsito porque hay mucha gente que no va a los turnos. Entonces, por ahí el salón está vacío y nosotros la hacemos ingresar directamente, sin turno. ¿Cómo están en el asunto? ¿Se puede ya hacer un balance de lo que fue diciembre, enero y febrero en siniestro vial? Bueno, o sea, la parte de nosotros, o sea, que es el ejido municipal, nosotros hemos tenido tres muertos en estos tres meses. Por relación a años anteriores, ha bajado. Pero sí tenemos que pedir, o sea, que la colaboración, sobre todo los siniestros viales que hay, que es con motociclistas. Viste, desgraciadamente, el señor este que cruzaba por la avenida Tabela, bueno, eso también tenemos que reeducar nosotros al peatón. Entonces, eso vamos a hacer campaña para reeducar al peatón, para reeducar, o sea, a los motociclistas, y en los exámenes de los motociclistas, o sea, vamos a ser un poquito más estrictos con el tema ese. ¿Infracción por alcoholemia superó el año pasado? Bueno, infracción por alcoholemia, si hay. O sea, eso es un combo que hacen, o sea, sin el casco protector y encima van con alcoholemia. Entonces, eso es lo que hay que ver. Ha disminuido en lo que es el ejido municipal las infracciones por alcoholemia, pero sigue habiendo, en especial los fines de semana, viernes, sábado y domingo. Bueno, estaba por último, ¿no?, preguntarle sobre de cómo se va a seguir trabajando por el asunto de licencia. ¿Va a seguir con la misma modalidad o después de marzo va a volver nuevamente a tener los turnos todos los días para poder sacar la licencia? Sí, o sea, nosotros todos los días atendemos al público desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas. Lo que sí se va a hacer es ver, de inaugurar o de habilitar un nuevo centro emisor de licencia. Entonces, ahí vamos a dar mayor caudal para que vayan saliendo más licencias. Eso ya estamos haciendo los papeles porque requiere de una homologación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y ya se está trabajando para que lo aprueben al centro nuevo de emisor de licencia. Bueno, muchas gracias. No, por favor, a su disposición. Bien, ahí estamos mostrando al licenciado Nero. Gracias, gente de todos Altas Noticias. El sube y baje ya quedó habilitado en algunos establecimientos, no en todo, pero ahí seguimos mostrando. Ahí está, miren. Gracias por dejar su comentario, gracias por seguir la transmisión. Hemos preguntado sobre este nuevo sistema que muchas veces es un dolor de cabeza para los que no están dejando los alumnos en los establecimientos, para los que no están dejando los hijos, para los que están dirigiendo hacia su trabajo. Pero bueno, la mala costumbre de la mayoría de los padres o también de los transportes de pararse en doble fila, tardarse y tomarse el tiempo que les sea necesario, hasta 20, 30 minutos. Y es un problema porque eso causa embotellamiento hasta algunas veces accidente. Ya está aplicado, ya quedó, no sé si podemos decir, inaugurado, pero sí implementado lo que es el sube y baja en por lo menos entre 4 o 5 establecimientos educativos. Y ahora a tratar de colaborar, ¿sí? A tratar de colaborar. Y bueno, también le hemos preguntado sobre las licencias. A estar atentos también. Gracias, gente de todos Altas Noticias. Ya volvemos con más transmisión en vivo. Gracias. Gracias.